Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy nos toca ver el capítulo 3 de Hirogaro Sky Pretty Cure. Un poquito de respuestas acerca de quién es la abuela de Mashiro, iba a ser Yui, y acerca de los padres de Elchan, de la bebé. Empecemos el video. Ya estoy extrañando Delicious Party, y como iba a decir la abuela de Yui en vez de la abuela de Mashiro, pues la verdad es que sí. Bueno, el detalle aquí es que el capítulo comienza con una persona hablando de manera bastante melosa, que extraña su hogar y que ella quiere regresar. Podemos ver a este señor bastante feliz, bastante emocionado, y resulta ser que este señor es el papá de Mashiro. Mashiro está hablando con sus dos padres a través de una videollamada en su tableta. Ella está un poquito avergonzada porque sus padres hablan como si ella todavía fuera una niña. Sus padres se despiden, y por el momento no sabemos más acerca de ellos, en qué trabajan, dónde están. Lo importante en este capítulo es Elchan, la bebé. Ella extraña a sus propios padres, y por primera vez podemos entender que Sora no sabe cómo regresar a Skyland, a su tierra, y tampoco sabe cómo comunicarse con sus padres. No sabe cómo, pues básicamente eso, llamarlos. Para suerte de Sora y de Mashiro está la abuela de la segunda de Mashiro, la señora Yo-Yo. Uh, es un Yo-Yo. No, no es lo mismo. Uh, bueno, es un Yo-Yo. El chiste es que la señora Yo-Yo también es parte de Skyland. Ella es una extranjera en la ciudad donde vive Mashiro. Hace mucho tiempo, hace más o menos 50 años, llegó ahí a estudiar. ¿Qué estaba estudiando? ¿Quién sabe? De hecho, en el capítulo pasado, en el 2, alguien me comentó que a lo mejor la señora Yo-Yo era la heroína que rescató alguna vez Sora, ese ídolo que admira Sora, y que a lo mejor era ella, pero al parecer no, o tal vez sí. El detalle es que la señora tiene un aparatito, un espejo, el cual puede ayudarlos a comunicarse con los padres de Earl. Sora está sorprendidísima porque no sabía que había esa tecnología en el mundo de Mashiro. Mashiro le explica que tampoco ella, que ella... Digo, no, espera, otra vez. Mashiro le explica que esa tecnología no es de su tierra, que no es de su ciudad. Es ahí donde se nos explica que Yo-Yo era perteneciente a Skyland, y fue cuando bajó a la ciudad de Mashiro a estudiar. El detalle es que este espejo funciona con una piedra muy especial, una piedra azul, la cual concede magia y puede ayudar a conectar con los padres de Earl. Esa piedrita está tan cerca como hablar de los cerros, las montañas, que están atrás de la casa de Mashiro. Por lo tanto, ambas tienen que ir a una excursión para buscar esta piedra y poder comunicarse con los padres de Earl. Ya estando en las montañas en camino de búsqueda de esta piedra mágica, podemos ver a Mashiro intentando alegrar a la bebé Earl. Con ayuda de un diente de león, la ayuda a ser feliz. No solo eso, sino que también Sora está feliz porque obviamente no conoce los dientes de león. Ella, queriendo seguir el ejemplo de su amiga, de Mashiro, quería agarrar unos hongos bastante raros. Pero Mashiro la detiene, diciéndole que no puede agarrar cualquier cosa que no conozca, porque puede ser peligroso. Esos hongos son peligrosos. Algo divertido que vi en este capítulo, y la verdad es que me gustó, es que gracias a la pluma de Sora pueden estar investigando dónde está la dichosa piedra, porque así solitos no la van a encontrar. Ellas encuentran un montón de piedras y resulta que esas no son. De repente encuentran una piedra gigante, una piedra en forma de círculo, y Sora empieza a hacer unos movimientos extraños, como bailando. Como la señora Yoyo está viéndolas desde el espejito, puede ver que está haciendo unos movimientos legendarios del Skyland. Pero resulta que al golpear Sora esta piedra, nos damos cuenta que es una piedra común y corriente. A lo mejor no tan corriente, porque tenía un fósil adentro, pero realmente no es tan importante para lo que ellas están buscando. Finalmente, en la tercera búsqueda, encuentran la piedra en un río. Finalmente encuentran la piedra, pero al mismo tiempo encuentran a Kabatón. Algo chistoso que también se me hizo, es que confunden mucho el nombre, lo pronuncian mal, algo que obviamente enoja a Kabatón. No sé si ustedes se acuerdan de Splash Star, Saki también confundía el nombre de uno de los enemigos. El enemigo creo que se llamaba Karehan, y lo llamaba Carepan, una manera en la que los japoneses pronuncian el pan de curry. ¿Se acuerdan de ustedes? La batalla de hoy realmente estuvo, pues, genérica, no hay mucho que comentar, salvo que otra vez Sora, es decir, que un Skye, tiene que proteger a él y a Mashiro. En esta ocasión, un misil quiere golpear a ambas, y Skye las defiende. Fuera de eso, no hay nada interesante, salvo que algo que la verdad es que admiro mucho de Kabatón, es que quiso otra vez atacar y crear un monstruo nuevo. Pero él cometió un error bastante importante, antes de comenzar una batalla nueva, agarra dos de los hongos venenosos que antes vimos, y se los traga. Después de esto, intenta invocar a un nuevo monstruo, pero los hongos hacen efecto y lastiman su estómago. De esta manera, se va para regresar después. De esta manera, finalmente consiguen la piedra, y van a la casa de Mashiro para comunicarse con los papás de él. Gracias a la piedra, pueden comunicarse con ellos, y de esta manera, tanto Mashiro como Sora se enteran que la bebé es la princesa del reino de Skyland. Y yo me pregunto, ¿es que Sora no lo sabía? ¿Por qué no lo sabía? Eso es algo bastante intrigante, bastante misterioso. Bueno, el detalle es que tanto la bebé como los reyes están bastante emocionados y felices de que se puedan volver a encontrarse, aunque sea desde lejitos, gracias al espejo. Después de la llamada, que dura la verdad es que muy poquito, y la verdad es que fuera de eso, los padres de él, los reyes, nos confirman de que la abuela de Mashiro, la señora Yoyo, también pertenecía al reino de Skyland, era la legendaria maestra, creo que tiene su nombre especial. Y bueno, después de esta llamada, Mashiro le pregunta a Sora que si extraña a su hogar, que si no extraña a sus padres. Ella no da una respuesta de sí o no, pero lo que podemos confirmar es que está feliz donde está, ya que tiene una amiga y es Mashiro. El episodio termina con Cure Precious despidiéndose de nosotros, algo que confirma que de verdad extraño Delicious Party. ¿Y ustedes? Bueno, ¿a ustedes les gustó este episodio? La verdad es que a mí sí, me gustó que de repente ya se dieran unas cuantas respuestas acerca de cómo poder Sora y la bebé regresar a Skyland. La señora Yoyo nos explica que ella puede regresarlos, pero que va a costar un poquito de tiempo, hay que tener mucha paciencia. Yo ya quiero ver a Cure Precious transformarse. Pero ya lo veremos pronto. ¿Les gustó este capítulo? Déjenmelo, así creo que ya se los dije, ¿verdad? Bueno, yo creo que con esto estaría terminando el video. Nos estaremos viendo la próxima semana, si se puede antes, si es que termino los guionas que quiero hacer. Cómo me encanta dejarlos para después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!